Lo mejor Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Lo mejor es Te cuento que hoy es el 24 de diciembre Hoy les subí video Ayer les subí otro video Ya está ahí el arbolito Lleno de regalitos Para los niños Para los cuñados, los hermanos Y la cena de navidad Va a ser acá en la casa Como les dije, como la mayoría de veces es Lo cual a nosotros nos encanta Y esa va a ser aquí adentro Porque está bien frío Miren, yo ando con la bata, ya me bañé y todo Pero ando con la bata de navidad No, una bata calientita Porque se está haciendo bastante frío Mayleni, ¿puedes venir? Mayleni anda allá afuera, no sé qué andación Entonces vamos a quitar los sillones Como siempre lo hacemos cuando hacemos acá Festejos en la sala ¿Puedes poner esas chinas a papi, por favor, allá En la entrada de atrás? Ángel anda por allá, ya llegó Entonces lo que vamos a hacer es Nos vamos a mover los sillones Les voy a mostrar a ustedes lo que hacemos Cuando las fiestas son acá Los sillones los ponemos en nuestro cuarto Mayleni, no salgas, hija Por favor, cierra la puerta Mayleni, no sé qué anda haciendo allá afuera Pero bueno, les quiero mostrar el antes Este es el antes Yo ya llevé algunos Mami, entra, mi amor No tienes que andar afuera sin zapatos Y no tienes nada que estar haciendo afuera No, mi amor No, mi amor Cierra la puerta, por favor Ya llegó, papi ¿Pero cómo voy a controlar mis cuáles, mamá? Contrólelos aquí adentro Ok, y lo que voy a hacer es voy a mover Tocando cosas voy a controlar No, mi amor No vas a descontrolar nada Lo que voy a hacer es voy a mover esta banca Porque aquí en el medio Es en donde queda Queda el sillón largo Porque aquí solo caben dos sillones Entonces Ahorita vamos a ver cómo lo Cómo lo hacemos Creo que ya llegó Ángel Escucha que ya había entrado Cata ¿Tienes este juguete aquí para botarnos? Tengo el juguete ¿Este para botarnos? Sí Aquí está el arbolito de las niñas Y de los niños Ahí está Con regalitos también Entonces lo que hice fue mover un poquito más para ir al comedor Y poner ahí la banca ¿Qué te lastimaste? Oh, mi amor Miren a Elsa Anda con un nuevo vestido la Elsa Tiene un montón de vestidos La Elsa que no puede controlar los poderes Dios mío Ok, ahí en medio es en donde ponemos el mueble El mueble grande El sillón más grande Porque es ahí donde cabe Entonces siempre lo dejamos así como tapando el camino casi Pero las que vemos cuando me gusta el frío En el rayo ¿No? Pero bueno ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué hay adentro? ¡Gracias por ver! 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 ¡Guau! ¡Gracias por ver! ¡No, ellos no! ¡Guau! ¿Qué es? ¿A ver qué es? ¡Ejong, ejong! Un avos. Un avos, un carioque. 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 Un avos. Un avos, un carioque. Un avos, un carioque. Un avos, un carioque. Un carioque. Un avos, un carioque. Un avos. 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 allá en esquina y éste lo puse viendo como para acá y el espejo lo estuve dejando de este lado miren ahora ahí está el espejito y esta parte les quedó libre a los niños para que jueguen entonces ellos ahorita aprovechan como que un poquito más la sala también cambiamos la alfombra porque la otra esponja estaba resucia y esto lo teníamos limpia y guardada arriba en el casa que la puse y también agregue estas cortinas acá también agregue cortinas pero si yo abro ahí no se imaginan el solón que pega ahorita entonces uno de los miren ahí anda volando el globo el 3 uno de los propósitos si dios nos lo permite o proyectos de este año sería cambiar esta ventana a una de doble vidrio porque eso no son de doble vidrio entonces por eso se mete el sol y el calor súper fuerte entonces a eso también se estuve agregando pero las abro ya más tardecito como las 5 y éstas también las abro hasta después del mediodía porque durante la mañana pega el sol muy fuerte de acá pero bueno les quería mostrar cómo moví los sillones y despedirme de ustedes también les cuento que afuera están orden están cambiando los ductos del cantarillado entonces hay un desorden voy a ver si les tomo fotos a los señores que van trabajando ahí bueno no a los señores sino que a las máquinas y todo que han metido y no hay un desorden un polvazón están sacando tierra pues ya se imaginarían ya se imaginarán ustedes cuando hacen los trabajos en la ciudad de cambio de alcantarillado y todo eso bueno eso estamos lidiando afuera pero gracias a dios que nos están cambiando eso porque nos van a ayudar mucho cuando vengan las tormentas pero nada chicas yo quiero desearles un feliz año nuevo yo espero que hayan pasado un bonito tiempo en familia en estas fiestas que pasaron de diciembre yo les cuento que todavía no inicio mi año porque he iniciado un poquito enferma o bien el domingo todo bien pero lunes chicas hoy es miércoles que les estoy grabando esto el lunes me comencé a sentir muy mal a la una de la mañana una y media era me desperté con mucho dolor en mi abdomen pero con un dolor que ustedes no se imaginan dios mío no me podía poner de lado no me podía poner boca arriba no sentía bien boca abajo ni siquiera aguantaba que ángel me tocara el abdomen me sentía súper mal tuve así de irme emergencias pero ángel me anduvo buscando yo cuando me viene mi periodo yo sufro de dolores abdominales bien fuertes pero no tenía seña de que me iba a era mi tiempo revisé en la aplicación y si me venía como en tres días entonces yo me tranquilice y yo quizás es eso y ángel siempre que yo sufro esos cólicos menstruales él me calienta un saquito que yo compré hace tiempo que eso lo metes en el microondas se calienta y te lo pones en el vientre te ayuda bastantísimo pero no lo encontré chicas no lo encontré no estaba por ningún lado entonces él me calentó una en un calcetín metió arroz lo metió al microondas y eso me puse en el vientre me que tranquilice un poquito me pude dormir otro ratito me desperté como a las 3 otra vez con el dolor pero súper intenso el dolor todo el lunes estuve que no no para qué les cuento estuve súper mal ayer martes cuando me dormí pude dormir me desperté como dos veces en la noche pero pude descansar un poco mejor y ya ayer martes iba a ir al hospital entonces cuando me desperté puse la alarma del doctor me desperté a las 5 puse la alarma a las 5 me desperté pero me sentía mucho mejor sentía como que se me había desinflamado bastante el abdomen y ya no me dolía tanto como para levantar porque no podía ni caminar el lunes no una tragedia no se imaginan y ya ayer ya me sentía mucho mejor descansé un rato porque no dormí muy bien en la noche entonces con Mayleni nos tomamos una siesta como cuando ella estaba bebé y ya me sentí bastante mejor y hoy me sentía igual como como cólicos menstruales sentía que eran pero ya se me desinflamó bastante el vientre imagínense que ahorita estoy sentada acá en la alfombra ayer bueno el lunes yo no podía hacer eso no podía sentar sólo podía estar como recostada no podía estar como en forma de 45 grados mi cuerpo porque un dolor que ustedes no se imaginan no podía ni caminar porque cuando caminaba me dolía yo estaba súper preocupada pero ya hoy amanecí igual con como amanecí ayer y ángel me fue a comprar unas pastillas que son las que yo tomaba antes de tener a mis hijos yo tomaba las pastillas mi dolce llaman entonces esas pastillas rapidito me quitaban el dolor de vientre y cualquier malestar que yo tuviera a causa de mi periodo entonces él me la fue a comprar hoy en la mañana y hoy me siento súper súper bien ya puedo tocarme en abdomen o sea era un dolor de vientre intenso el que yo tuve pero yo ahorita me siento mucho mejor la verdad es que siento como que a veces se me va no sé ahora a veces como que me siento un poco débil pero no sé por qué será pero pues nada que ya ahorita me siento con ánimos al menos de agarrar la cámara de agarrar la computadora y comenzarles a editar a ustedes este videíto como les digo pues muchas gracias por estar aquí por ver mis vídeos todo el año pasado los poquitos que les subió los muchos que les habré subido no sé ni cuántos vídeos hubiera año pasado pero espero que este año sea mucho mejor para mí en todos los sentidos y para ustedes también muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por su apoyo siempre que tengan un feliz año nuevo y pues yo espero sentirme mucho mejor próximamente para comenzarles a subir vídeos porque tengo algún vídeo por ahí que quiero grabar pero por el momento nada más quería mostrarles cómo quedó mi sala para este 2023 y pues nada eso sería todo muchísimas gracias por ver este vídeo si dios quiere nos presta la vida nos veremos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!